Desde el G20 en sí, su documento, porque se esperaba muy poco, creo que Cristina Lagar fue la más sincera en cuanto a que se esperaba poco y nada del documento final del G20, hasta eso salió mejor de lo que pensaban los propios integrantes del G20. Exacto. Y después está lo casero, digamos. El éxito para el gobierno de la organización del G20 y también de la marcha del viernes, más allá de los detenidos, de la seguridad. Porque era muy... Perdón. Era muy importante lo del viernes porque, imaginate, fíjate una cosa, la oposición estuvo borrada de todo esto, desde Cristina Kirchner hasta Maza estuvieron borrados, le habían prestado mucha atención a lo del viernes porque un incidente o violencia el viernes hubiera empañado el G20 y hubiese sido aprovechado por la oposición. Que pasó el G20 y ahora se corre el telón y vuelven los problemas que tenemos en la Argentina. Que estaban siempre ahí latentes. Exactamente. Pero es interesante lo de la oposición porque entiendo que ninguno tampoco gestionó alguna reunión con alguno de los líderes. Estaba en todo el mundo, en la República Argentina, y hubiera sido una buena oportunidad, sobre todo para aquellos que de pronto están en una carrera política hacia la presidencia. Sí, a ver, no es un secreto, no estoy inventando nada. El kirchnerismo apostaba al fracaso de todo esto para sacar su propio rédito político. Pero bueno, la historia fue otra, lo vimos durante el fin de semana. Y el tema es cómo puede capitalizar el gobierno, Macri, esto, en cuanto a inversiones. Sí, algunas concretas y otras cosas. Claro, y en cuanto a la situación interna de los argentinos y a recobrar o recuperar un poco la imagen muy caída que tiene Macri de confianza y el gobierno. En cuanto a las inversiones, a ver, porque algunos ya hablaban del tema... El sector privado es otra cosa. El sector privado no se deja encandilar por estas cosas y por las reuniones bilaterales y Argentina tiene problemas para lograr inversiones como lo ha tenido desde que... A ver, Cristina Kirchner lo tuvo muchísimo y Macri desde que llegó porque siempre está como la zanahoria, ¿no? Que delante del conejo están esperando algo nuevo y ahora lo que quieren saber es qué va a pasar con la recuperación de la economía y qué va a pasar con las elecciones de este año. Pero en cuanto al apoyo internacional fue importante en cuanto a estas inversiones. Bueno, este es un tema. El otro tema es cómo, lo que decíamos recién, Silvia, cómo Macri puede capitalizar todo esto, cómo puede recuperar la confianza. En realidad, fíjate que hay temas que son inflación, el desempleo y la pobreza. Son los tres factores fundamentales sobre los que el gobierno tiene que trabajar para cambiar la realidad que estamos viviendo los argentinos. Se habla de que esto, inclusive los mandatarios que han llegado a la Argentina, todos hablan de una recuperación recién para el segundo, a partir del segundo trimestre de este año. Gracias. 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 Gracias.